Ha anunciado el actual senador por Pedernales, Dionis Sánchez, que va a pasar a la fuerza del pueblo a apoyar a Leonel Fernández y a ese partido político. De modo que es el primero de las autoridades electas que se ligan o se vinculan a Leonel Fernández, que da el brinco y abandona. El primer aguacate que se quita la cáscara. Sí, el primero que se va del PLD. Permíteme que te interrumpa ahí, pero entonces a ese acto que todavía no está definido en la cultura política dominicana, el acto en sí, de elegirse en un partido e inmediatamente pasar las elecciones, anunciar pasar de otro. Ese acto, Andrés, tú corriges que el inglés eres tú aquí, ¿ese acto todavía no tiene una denominación en la cultura política dominicana? No, porque no. Bueno, debió de resolverlo la ley. No es transfugismo. No es transfugismo. No, debió de resolverlo la ley, pero no lo resolvió. No, Ricardo, pero es otra cosa lo que yo quiero resaltar. No, no, quiero decir que la mayoría de los países, si se va, tiene que dejar el cargo. Ah. Sí, pero ok, ok, pero esa es la parte normativa. Sí. Yo me quiero refugiar en la cultura política que siempre provee de una serie de términos para graficar el acto del hombre en términos políticos. No, este no es un transfugismo, no lo... Ni una traición política. Bueno, traición puede ser un poco, porque no olvidemos que hasta hace unos días él estaba bajo esas banderas. No, y que ganó esa representación. El cargo bajo esas banderas. Y no es un tumbe político, podría ser un tumbe político. Como un tumbe, una cosa así. Es un tumbe que de todo punto de vista es... No es un tumbe. No señala, tiene una implicación ética. No, pero que la ley pudo resolverlo. Váyase solo, váyase en paz. Pero no, ellos mismos arreglaron el mundo. No, pero ese tema va a obligar a que en las consideraciones de modernizar nuestras relaciones institucionales, se plantee. El que gana con el amparo y la fuerza de una organización, no se puede pretender que sea el propietario como para irse a usted el presentante. El PLD se lo ganó, eso se lo ganó porque él fue del grupo que siendo PLDista apoyó la modificación constitucional en el gobierno del PRD de Hipólito para que Hipólito se pudiera reelegir y para que pudiera repostular, no reelegir. Y el PLD lo expulsó y después vino y se metió. Y fue tres veces, senador. Y fue tres veces, o sea, el PLD es el provijador y el constructor de ese engendro de accionar política. Pero hay que lograr un fin de esa incertidumbre. Hay que establecer institucionalmente que el que gana una representación apoyada en una fuerza política, si quiere abandonarla puede, pero no puede cambiarse. Porque si cambia, deja el espacio vacío para la organización en nombre de la que él ganó. Yo creo que eso habrá que hacerlo. Porque no se puede permitir, ah, yo me gano con este, pero yo me voy con aquel. Yo sé que en el PLD hay muchas autoridades electas que están pensando eso que él hizo. Es posible que él esté abriendo un camino que va a poner en evidencia que el PLD va a caminar al mismo sitio del PRD y del Partido Reformista, hacia el deterioro institucional, porque se va a atomizar ahora, porque sus fuerzas internas no tienen ninguna razón de vivir, porque están bajo la amargura de una derrota y bajo el peso de una breve historia que ninguno puede evadir, que fue abandonar todos los principios de su origen y ser simplemente un instrumento del bienestar. Pero ya es entrar en un campo de valoración. Yo digo que el hecho debió de quedar regulado, porque aquí el transfugismo solo se puede resolver con ley. Porque el transfugismo solo puede quedar regulado bajo una condición o precrición legal, como en Centroamérica, por ejemplo. Hay países donde se opera sanción ética y hay, por ejemplo, que no puede aspirar otra vez. Pero además hay países, muchos de ellos, la mayoría, donde tú tienes que dejar el cargo, si lo ganaste por un partido, para luego irte a otro. Aquí no hay ni sanción ética, ni tampoco hay consecuencias jurídicas. Tú ganas el cargo en el marco de un partido, inscrito en él y bajo la cobija jurídica de ese partido. Ahora, cuando lo ganas, el cargo es tuyo, es de tu propiedad, no es del partido. Y eso no debe de ser, porque el partido es que te lleva. Y aunque la gente vota por ti, si tú no puedes usar la sigla y el engranaje del partido, para luego entonces tú irte y dejar el partido. No, ahora ni siquiera ha comenzado bien la senaduría de este periodo y ya se larga. Pero hay otros probablemente dentro del PLD, porque en el PLD comienza ahora un proceso de estampida, que se creyó que con Leónel Fernández iba a ser más significativo, pero sin embargo fue lo suficientemente significativo como para disminuir el partido en términos sustanciales, e incluso permitir que se ganara en una primera vuelta, que de otra forma no hubiera sido posible. Ahora, el enfoque no es que se hable de una o de otra figura, es que debe de existir un marco, una ley, un reglamento, una disposición que regule eso, porque el transfugismo ha sido una empresa, una industria en este país. Y una debilidad en la política. Hay que recuperar ahora la integridad. Usted es representante de un sector y no puede apropiarse del esfuerzo colectivo, del que usted se ha beneficiado para hacer lo que le parezca. Eso tiene que ser racional. Aquí hay que hacer y revisar esa ley, tanto del régimen electoral como la ley de partidos políticos. Una estafa fue que nos dieron de legislación. Disparate. Disparate. Tuvimos chance de haber votado leyes pertinentes, siglo XXI, que abordaran todo ese tipo de conducta política. Sin embargo, se desoyó. Fíjate tú las deformaciones que hay en este país. Estamos a punto de iniciar un cambio. Pero los diputados y los legisladores no han renunciado al barrilito ni nada. Son siete. Siete los que se han comprometido a renunciar. O sea, todo el resto está calladito con su... Calladito, haciéndose los pendejos con su mochila ahí debajo de la sasila para seguir en lo mismo. Hay un ejemplo en los que tomaron el camino del cambio. Que abre con mucha fuerza. Pero hay que imponerlo, no hay que rogarle porque no son de ellos, coño. Porque esos malditos cuartos, perdónenme, no son de ellos. No son de ellos. ¿Cómo que ninguna ley? Ninguna ley le da a ellos facultad para usar ese dinero. Ninguna, ninguna ley. No hay ley que diga que ellos tienen derecho a cobrar un peso por cada... Se quedan... Están calladitos ellos como si nada, como que no saben lo que está pasando. ¿En qué única ley existe eso? ¿En cuál? Que me busquen una ley de eso. Yo siempre llamé en los artículos míos, corrupción legitimada. Porque eso es corrupción legitimada. Eso es corrupción a partir de que yo manejo aquí el poder legislativo y impongo este tipo de prebenda desde la esfera de la legislación y la cuelo. Y se la impongo a que sea. No. Este país no puede funcionar así. Ese dinero no le pertenece a los diputados. ¿Por qué no le dan a los médicos, a los enfermeros, a muchísima gente? ¿Por qué no le dan entonces un barrilito y un cofrecito también? No hay ningún derecho. No existe. No hay por qué rogarles. Tiene que haber un procedimiento a partir del cual decirles se acabó. Ustedes no pueden... Esa señora, por ejemplo, que tuvo cuatro periodos, la de Santo Domingo Este, siendo senadora, ¿qué cantidad de millones acumuló? Recibía, creo que casi dos millones al mes. Claro, porque es un peso por habitante. Es un peso por habitante. Y para más grandes, claro. Ahora, señores, es una de la iniquidad y de la perversidad más grande que podía producirse de una idea política. No regalaba ni para tapar una muela. A los... No repartía nada. O sea, tú agarrabas una modalidad de voluntad nada más. ¿Tú sabes lo que es eso? Dos millones de pesos mensuales. Es que no ha cambiado nada en política. Toda, hombre. Porque... Perdónenlo, porque entonces lo personalizo. Yo he dicho que los partidos políticos aquí en República, los partidos políticos... Y ustedes verán que no va individualidades, renunciarán a algunas cosas. Claro, individualidades. Individualidades. Pero miren, los partidos políticos, el PRM, el PLD, y todo lo que tengan ahí representación. No, pero hay... Oye, no, no, individualidades. La presencia de Dios. No, no, individualidades. La presencia de los administradores del Banco de Reserva. Es que no va a variar nada, señor. ¿Cómo puede ser posible que tú le des un millón de pesos mensuales de pensión a un tipo que ha durado tres años? Es que todo era discurso. Un millón de pesos de pensión. Pero eso no... Es el presidente de la República tiene que decir. Esa vaina no va. Es que no, no lo van a hacer. Oye, es que yo le dije siempre que en campaña todo ese era discurso. Miren, señores, miren. Ya tenemos más de 100 días que los alcaldes están ahí. Denunciaban corrupción en los ayuntamientos todo el tiempo. Miren a ver si han hecho alguna. El de Santo Domingo Este y el de Santo Domingo Oeste. ¿Usted sabe a qué se recibieron? A las botellitas. A la botella. No han hablado nada de corrupción en ninguno de los ayuntamientos. Pero lo hacían, en la campaña lo hacían todos los días. Ahí en el Ayuntamiento del Distrito Nacional. Cuatro años. Se pasaron 14 años denunciándole corrupción a Roberto. Ve que a ver si hicieron nada en los cuatro años que tuvo el PRD ahí. En el PRM, en el Ayuntamiento del Distrito Nacional. Eso es discurso, señores. Discurso falso. Ahora, yo le pregunto a ustedes. Cuando eso pasa, ¿por qué no actúan los órganos que deben de actuar? ¿Por qué la Cámara de Cuentas no va y lo audita a todos? ¿Por qué la Cámara de Cuentas no va y audita a cada gestión? ¿Por qué están de acuerdo con eso? Porque la corrupción es sistémica. Porque la corrupción tiene un compromiso de todo el mundo. Porque algunos cándidos creen que la corrupción es una sola parte. No. Es que el sistema político completo y la institucionalidad. Aquí lo que hay es una cleptocracia. La democracia de los ladrones. Y esa democracia la soportan todos los partidos políticos. Es cleptocracia que hay aquí. Aquí no hay democracia. Domingo, tú puedes decir que así ha sido la realidad. Yo creo que estamos asistiendo a un crecimiento del repudio público. Yo decía aquí que en el 2000, el que era responsable de la campaña que llevó Hipólito al Poder y que organizaba todas las encuestas, cuando llevó el primer resumen, yo estaba ahí. ¿Y por qué aquí entre los problemas a enfrentar y a discutir no aparece la corrupción? Y él me dijo, eso no es un problema de interés público en el 2000. Y era verdad. Ahora hay que valorar cómo se ha convertido la corrupción en un tema tan abrumadoramente mayoritario que aplastó la ofensiva del poder querer continuar allá arriba del PDD. Eso va a ser una presión para el partido gobernante. Si Luis no asegura la justicia y la transparencia, se lo llevan. Pero hay por primera vez una condición para avanzar en esta dirección. No podemos hablar como si estuviésemos condenados a la continuidad. Ahora estamos a la puerta de verdad del cambio. Leila. Leila, prepárate, que yo no voy a comentar. Que cojan ese comentario colectivo y lo suban. ¿Y qué hora? Ah, bueno, no da el tiempo. Vamos a rellenar. 3 minutos vamos a seguir hablando. Vamos a rellenar. Pero tienes que hablar tú porque ven acá. No, no, no. Que suban ese. Domingo Padre. ¿Qué es tu opinión? Yo no puedo comentar. Y Domingo decide aquí en el programa. ¿Quién habla y no habla? Yo me retiré, Andrés. Él me derrotó ya. Diga, no, no. Que suban. Algeni, que suban eso como comentario. Equipo comenta sobre... Domingo, tú me invitas a presentar. Sobre la corrupción. Ok, doctor. Yo lo presenté. Él me derrotó, Andrés. Adelante. A las 3. Regresamos a las 3.57 minutos ya antes de la pausa, ¿no? Unos 3 minutos antes de la pausa. Yo quería coronar solo lo que discutíamos. El desmadre de este país. O sea, la manera de hacer la cosa a conveniencia de los grupos, de los partidos. Bueno, ha llegado a un punto tal que, como decía Uchilora una vez, que ya aunque quisieran era imposible devolverse. Miren, eso que se comentaba, que Andrés lo puso como tema. Que los legisladores estén calladitos, los electos y los viejos. Lo de la oposición y lo del gobierno. Calladitos con el tema del barrilito. A veces se le olvida a la gente y eso no vuelven y lo tocan. Es una desgracia, señores. Pero por primera vez hay un grupo de legisladores que ha planteado el poder. Es verdad. Pero yo te voy a decir. Es verdad. Y hubo legisladores que lo hicieron en campaña. Y es una buena muestra. Como José Horacio y otros. Los de la Alianza País, por ejemplo. Que tiene dos legisladores. Es verdad. Y que lo haya dicho don Eduardo Estrella y Antonio Tavera. También es positivo. No podemos decir que no. Es una representación de verdad. Pero meterle al presupuesto todo ese dinero para repartirlo al tigreaje político. Y que con una vaina que se llama barrilito. Y crearlo como una institución fantasma ahí dentro. Eso es una vergüenza, señores. Y una querosidad política que no puede tolerarse. Arjen. Arjen.